Se conocieron en una fiesta tradicional Él tenía ocho y ella apenas tenía seis Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron Compartieron sueños, crecieron Pasaron horas, pasaron días, pasaron lunas Pasaron años, nació un sentimiento inevitable Pasaron años, nació un sentimiento 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 Con abrazos y sonrisas Eterno amor, con tristezas y alegrías Pasaron años, nació un sentimiento Gracias por ver el video.